Ahí la llevo y ya miro la libertad Por la muerte ya me veo pasear tranquilo Ahí la llevo y ya miro la libertad Por la portería me veo pasear tranquilo Relajado como los tiempos atrás Pasando a saludar a los vecinos Que si me arrepiento por lo sucedido al contrario me orgullese Porque brinque por mi sangre respondimos Demóstrenos ser corriente Soy la otra mitad de aquellos hermanos Que ahora se encuentran ausentes En el 909 sucedió Los hechos que nos trajeron a esta celda Los detalles el viento se los llevó Antes de poder ponerlo en estas letras El que sabe pues ya sabe lo dejamos y en la historia se queda Solo ha visto no traiciones porque luego la cosa se pone fea Es grande la consecuencia es alto el precio Pero no más para que vean En la calle que topa en la pared Ahí fue donde dimos primeros pasos Allá afuera muchas cosas yo dejé Pero los recuerdos aquí yo los traigo Camaradas agradezco el apoyo que han brindado un abrazo No me doblo, no mantengo mi sonrisa, no la borro de los labios A la clica especialmente a mi niña Miran como los extraño Los días se hacen semanas y después Se hacen meses y se convierten en años Pasan lentos pero tengo que aguantar Me ha aguantado y hay que seguir aguantando Carnalote chale para adelante hacia donde está la puerta Ahí nos vemos todavía hay que pagarles Aún no se cierra la cuenta Unos cuantos años más y la libramos Nos miramos allá afuera Nos sigamos Ánimo cuñado Y arriba el quinto Nos quedamos El 909 sucedió Cierro